Uno de los teléfonos más esperados llega por fin a México, que sin duda alguna me atrevo a decir que estamos presentes ante la mejor cámara, diseño y posiblemente rendimiento. Hablamos del nuevo Huawei P40 Pro. Y vamos a comenzar a hablar de su diseño, que para ser muy honesto es mi teléfono favorito si de apariencia se trata. Tenemos unas dimensiones de 15.8 x 7.6 x 9 milímetros y un peso de 209 gramos. Esto lo hace un teléfono realmente muy cómodo en la mano y creo que es una opción no tan grande pero tampoco muy pequeño. Vemos una ligera curvatura tanto en la parte de atrás como en la parte de enfrente que me ha gustado mucho ya que hacen una mejor ergonomía. Por la parte de atrás tenemos materiales de construcción en cristal acompañado de unos bordes metálicos que resaltan muy bien en el equipo. Contamos con una versión en color gris nombrado por la marca como Silver Frost dándole una apariencia limpia y muy elegante. Pero eso sí te recomiendo tener su protector o funda ya que es muy resbaladizo y se ensucia muy rápido. Uno de los puntos que más resaltan del equipo es el rectángulo de la cámara en la parte de atrás que sí sobresale del equipo pero es discreto a diferencia de otros equipos de su segmento. Además de que está rodeado de igual manera de un marco metálico y la marca de Leica. Por la parte de enfrente tenemos una pantalla flexo LED de 6.58 pulgadas full hd plus curviada donde prácticamente no tenemos bordes. No contamos con notch y en su lugar se colocó un doble agujero en la pantalla donde se alberga la cámara frontal de 32 megapíxeles, un emisor de luz roja y un sensor de profundidad. Cuenta también con una tasa de refresco de 90 hertz y para los que no entiendan este concepto realmente la tasa de refresco es la fluidez de las animaciones en nuestra pantalla y en este equipo se ve bastante fluido. Sin embargo esperábamos un poco más y no porque se vea mal o la calidad no me haya gustado sino que ya hay equipos más baratos con esta resolución. Pero bien debes saber que en líneas generales tendrás un buen panel muy brillante y nítido. También dentro de la pantalla se encuentra el sensor de huellas para el desbloqueo en la parte inferior y realmente me gustó mucho ya que de verdad es muy muy rápido y preciso. Está en una posición muy cómoda y me atrevo a decir que estamos ante uno de los mejores sensores en pantalla. Por el desbloqueo facial cabe mencionar que tuvo una mejora muy evidente e incluso en situaciones con poca luz o de noche funciona perfectamente. Estamos de verdad ante el mejor reconocimiento facial en Android. Otro de los puntos donde las gamas altas trabajan mucho es la certificación y aquí encontramos certificación IP68 para protección de agua y polvo por lo que tendrás la seguridad de que podrás mojarlo e incluso meterlo a una piscina y no tendrás problema. Pero cambiando un poco de tema por el sonido tenemos su altavoz en la parte de abajo. Aunque no contamos con sonido estéreo nos brinda un volumen fuerte y claro. Y muy bien ya hablamos del diseño. Como conclusión puedo decir que estamos ante un teléfono muy bonito y llamativo así que por el apartado estético no te preocupes mucho que seguro tendrás una excelente opción. Así que ahora es momento de hablar de la parte interna. Contamos con un procesador Kirin 990 de 7 nanómetros compatibles con tecnología 5G que obviamente es el último procesador que la marca ha sacado. Acompañado de una memoria RAM de 8 gigabytes y un almacenamiento de 256 gigabytes expandibles mediante nano SD. Así que por el apartado de rendimiento como ya era de esperarse debes saber que tendrás lo mejor ya que obviamente podrás abrir cerrar y descargar aplicaciones o juegos pesados sin ningún detalle de manera fluida y sin demoras. Y aquí es donde se ve compensado con la tasa de refresco que tiene el teléfono creo que nos puede dar una experiencia en gaming bastante buena. Por el sistema operativo hay mucho que decir. Contamos con Android 10 con la capa de personalización de MIUI 10.1. Obviamente ese teléfono no tendrá los servicios de Google como ya era de esperarse. En su lugar tenemos Huawei Mobile Service que junto con su AppGallery nos permitirá descargar algunas aplicaciones pero debo reconocer que no encontraremos todas pero poco a poco van mejorando mucho la tienda y eso se nota. Y aquí hay mucha controversia en decir si el equipo vale la pena o no simplemente por el hecho de tener en este caso este software o no tener los servicios de Google. Pero debes saber que vas a encontrar diferentes alternativas en internet. Una alternativa a que me gustó mucho es que podrás descargar la aplicación de AppSeeker que se encuentra totalmente gratis en AppGallery donde podrás descargar a través de un APK las aplicaciones más comunes de uso diario. Obviamente que no requieran los servicios de Google como por ejemplo Facebook o Instagram. Además de que debes saber que si podrás descargar algunas aplicaciones de Google pero para ser muy honesto tardarás aproximadamente una hora en hacerlo. No es del todo fácil pero si encuentras un buen tutorial lo podrás hacer. Obviamente al no tener los servicios de Google Huawei implementó un asistente de voz llamado Celia que para ser sincero no me gustó ya que realmente aún le faltan muchas funciones por pulir y creo que todavía está como en una fase beta. Otro añadido importante es que no muchos saben que Huawei cuenta con su propio servicio de música llamado Huawei Music donde tendremos tres meses gratis de prueba cosa que me pareció muy bien y realmente la interfaz y todo es bastante amigable. Dejando a un lado el software pasemos con la autonomía donde tenemos una batería de 4200 mil amperios que es suficiente para el día a día. Gracias a que tenemos una pantalla Full HD Plus el uso no será tan excesivo como otros equipos en el mercado por el contrario es un equipo que le dura muchísimo. Además de que tenemos carga rápida de 40 watts que en tan solo unos 54 minutos la carga estará al 100%. Otra gran novedad es que incluye carga inalámbrica de 27 watts y carga inalámbrica inversa cosa que yo creo que al día de hoy se valora muchísimo. Pasemos con su gran estelar sus cámaras donde encontramos un sistema cuadruple donde su lente principal es de 50 megapíxeles con una apertura de 1.9 ultra vision con estabilizador óptico de imagen donde el detalle de verdad es brutal. El segundo es de 40 megapíxeles con una apertura de 1.8 ultra wide cine que sirve para el ultra gran angular y para el vídeo. El gran angular presenta tomas muy amplias pero sin perder calidad. Es un tipo de fotografía que me gusta mucho ya que realmente se captura mucha información y este equipo lo hace bastante bien. El tercero es de 12 megapíxeles con una apertura de 3.4 periscopio que sirve para el zoom óptico que es de 5x que realmente nos ayuda mucho a acercar objetos y no perder calidad. Es cierto que ya hay fabricantes que tienen muchísimo mejor aumento pero para ser muy honesto con lo que nos de este zoom es más que suficiente. Así que aquí no te preocupes mucho. Y tenemos un último sensor TOF para profundidad donde realiza un corte cada vez más preciso hasta incluso me atrevo a decir que en ocasiones llega a ser muy parecido a una cámara profesional. En la noche nuevamente nos sorprende bastante ya que gracias a su modo nocturno podremos tener imágenes muy iluminadas donde prácticamente no vemos luz. Debes saber en qué momento ocupar este modo ya que de verdad obtiene muchísima luz y los resultados son sorprendentes. Al día de hoy considero que es la mejor cámara para la noche. De verdad es bastante divertido salir en la noche, estar tomando fotografías de las estrellas o de la luna y que de verdad tengamos resultados profesionales. Creo que esta cámara es ideal para la noche y si estás buscando fotografías nocturnas creo que es una muy buena opción. Y bien en general tendremos grandes fotografías muy reales con colores muy vibrantes, bastante equilibrados además de que el sensor ha crecido bastante. Podremos tomar fotografías normales de 12.5 megapíxeles. Esto para tener muchísima más luz y detalle. Sin embargo podremos tomar fotos de 50 megapíxeles con el modo pro, además de que fotografías en RAW. En la grabación utiliza el lente ultra amplio como lente principal. Podrás grabar hasta 4k a 60 fotogramas por segundo. El estabilizador es muy bueno, podrás incluso hasta correr y la toma saldrá muy estable. El video realmente sorprendente. Estamos ante un video profesional ya que en diferentes condiciones de luz, ambientes, regula todos los valores para darnos una excelente toma. El enfoque es muy preciso y creo que de verdad es un video de cine. Realmente quedé muy contento y si tu opción es buscar un teléfono para desarrollar contenido mediante video creo que este teléfono lo hace perfectamente. Por la cámara frontal tenemos un lente de 32 megapíxeles acompañado con un sensor de profundidad donde realmente se notó la mejora. Nos da un buen detalle y buenas fotografías sin importar la entrada de luz. En este caso no es su fuerte la selfies de Huawei pero cumple muy bien en sus diferentes modos y para redes sociales está más que perfecto. Considero que la selfies también es un buen atractivo del Huawei P40 Pro. Pero bien estas fueron sus cámaras de verdad que es una emoción enorme probar siempre las cámaras de un teléfono nuevo de Huawei ya que siempre hay innovación y creo que este teléfono no se queda atrás. Por último pasemos con lo más importante el precio. Es de nada más y nada menos que de 24,999 pesos mexicanos que son unos 1075 dólares aproximadamente y sí es un teléfono caro pero creo que por todas las características que te estás llevando creo que es una opción muy equilibrada y creo que al final del día este teléfono es para quedarse contigo unos dos o tres años. Realmente con este procesador y estas cámaras nos dan para un buen rato. Quizá lo de los servicios de Google te asusta pero te prometo que no pasa nada. Realmente puedes tener las aplicaciones de Google si buscas un buen tutorial. Pero si realmente no entiendes cómo instalar un APK y que es un cable OTG busques otra opción. Así que pues nada amigos muchísimas gracias por ver esta review. De verdad estoy muy contento con los resultados que me dio este equipo. Nuevamente el P40 Pro llega a resaltar en el mercado y sobre todo las cámaras creo que es de lo mejor. Al igual la la batería me pareció sorprendente y creo que toda esa gente que se está quejando de la pantalla puede ser que sí pero también puede ser que no. Ya que yo realmente veo el tema de la batería junto con la pantalla y creo que hacen un buen match. Al final del día es lo que estamos buscando mayor autonomía y este teléfono también lo cumple. Así que pues nada no olviden seguirme en todas mis redes sociales donde también les estaré complementando mi experiencia de este equipo y también un poquito más de fotografías por ahí. Así que esto ha sido todo por mi parte no olviden comentar qué les pareció activar la campanita. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!